Estando con los niños acá, un día familiar? Si, todo el raro, si. Muy bueno, es muy lindo esto. Acá. ¿Se le pide el sofo? Si, bueno. Segunda vez que vengo ya. Compartiendo con tu hijo, no? Si, mi hijo, mi cuñado, mi señora. Estando un poquito para que se viera. Si, pero es más, es más padre. Aquí estamos, es muy lindo esto. Una invitación para que la gente venga y quitarle a sofo todos. Si, que vengan todos nomás, es muy lindo esto. Perfecto. El marrano lo toca a nosotros. ¿Eso? Si, si. Lo estamos esperando. ¿Cuál es la mejor punta? Esta que está acá, no sé cómo se llama, pero... Vikingo. Esa, la vikingo, es la mejor. Perfecto. Si, la estamos esperando. ¿Y las cuecas cómo ven? Ahí vamos. Vamos con todo, papá. ¿Le uno al siete? Siete. Perfecto. Si, vamos con todo. ¿Tenemos alguna payita o no? No, ninguna. No me enseñó ni una, güey. Y desde que soy chileno. Pero ahí vamos, papá. Buenas. Lo he pasado súper bien, he estado súper entretenido. ¿Sus perritos paseando acá? Sí. Ellos son mis bebés. Los bebés. ¿Recomiendas sofo? ¿Ah? ¿Recomiendas sofo? Sí. De más. Es bueno. Está bueno. Hay que venir, no más. Sí. Hay que pasarlo bien porque está súper bueno. Sí. Ya. Mira, nosotros tenemos acá, como tú decías, el simulador en 7D. Lo que ahora consiste en una reproyección de una montaña rusa, una carrera de autos, zombies, dinosaurios, a elección del público. Y eso va todo acompañado con movimiento, con lentes en 3D. Si pasan por el agua les va a llegar el agua, el viento, el humo, la nieve, según la simulación que elijan ver. ¿Cuánto dura esta sesión, por decirlo de alguna forma? Mira, las simulaciones que tenemos están durando de los 6 a los 7 minutos, según lo que elija la gente a elección acá. ¿Qué alternativas hay en cuanto a que la gente puede escoger? Mira, como les decía, montañas rusas, carreras de autos, zombies, dinosaurios. Tenemos más de 120 simulaciones distintas, para no nombrar todas las que tenemos dentro del simulador. ¿Los precios? 2.000 pesos por persona. ¿Esto puede entrar niños desde qué edad? De los 3 años hacia adelante hasta los 60, 70 años, como estima la gente, la juventud no va. ¿Cuántas personas pueden entrar a la vez? 6 personas máximo entran a la vez. Perfecto. No sé, mire más para la pared que para la pantalla, la verdad. ¿Es una montaña rosa o algo así? Sí. ¿Qué? Muy real, ¿no? Sí, demasiado. Divertido, pero que da miedo un poco. ¿Usted qué le pareció? ¿Está un poco bonito adentro, no va? Sí. ¿Cómo estuvo? Entretenido. ¿Seguido las comiendas? ¿Seguido las comiendas? ¿Seguirías de nuevo? Sí. ¿Sí? Es entretención. Es entretención. Gracias. Para las niñas. Aprovechando y disfrutar el tiempo libre, paseando con el esposo, la hija, disfrutando un poco antes de volver al trabajo. ¿Algo clásico acá que de chuca se pierde todo? No, bueno, bueno, recomendable al 100% para que vengan a disfrutar con la familia. ¿Qué te pareció el rincón de los niños de acá? Excelente. Lo ha pasado súper bien. Julián, ven, mira. Tú, 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 tú. 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 Los peluches. Tú tuviste premio, ¿no? Sí, cinco. Dos. Hay varios premios. Y dos que están en el auto, ¿no? Sí. ¿Y en qué juego fue dos? El del fútbol, cinco veces a la de las canicas. Aquí una vez que quiero venir de nuevo. Y allí no fui. Perfecto. ¿La comunicación para que la gente venga y aproveche y disfrute? Sí, de todas maneras, además el tiempo está muy rico, así que que vengan acá. No, los niños lo disfrutan mucho. Búsquenos y síguenos en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y además en este grupo televisión.cl ¡Gracias! ¡Gracias!